Bueno, muchas gracias Luis Ángel. Buenos días para todos. Hoy Luis Ángel me pidió que les diera esta pequeña charlita sobre, digamos así, esa interacción que hay entre la contaminación del aire, la exposición de las personas a estos contaminantes del aire y el rol que el transporte sostenible juega en tratar de resolver ese problema del que estamos hablando. Entonces aquí les voy a tratar de mostrar tres aspectos fundamentales y es primero cómo el transporte de la forma en la que lo hacemos actualmente contribuye a los problemas de calidad del aire, por qué contribuye, cómo impacta no solamente la calidad del aire, lo que nos enferma, lo que puede causar asma, cortar la vida de las personas, etcétera, sino también, como todos sabemos, pues hay emisiones de gases de efecto invernadero. que terminan impactando el clima y son los principales drivers del cambio climático que estamos observando. Pero adicionalmente a eso vamos a conversar de, en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, cuáles son los principales actores que contribuyen a esa contaminación. Y vamos a discutir un poquito sobre qué podemos hacer, cómo se pueden resolver esos problemas o tratar por lo menos de mitigar esos problemas. Y eso nos va a llevar a ver el rol que juega el transporte sostenible en resolver esos problemas. Entonces, bueno, vamos a arrancar por ahí. Yo creo que, obviamente, si alguno tiene una pregunta, me pueden interrumpir, alzan la mano y yo trato de ir contestándolas a medida que las vamos, que las manteniendo. Listo, no las tenemos que dejar para el final, podemos ir ahí discutiéndolas durante la presentación. Bueno, pues aquí está esta primera diapositiva. Realmente lo que les quiero mostrar es por qué nos importa este problema de calidad del aire. Probablemente ustedes todos saben que la calidad del aire es un problema porque tiene impactos en la salud. Tal vez lo que no saben es la magnitud de ese problema. Este análisis de la Organización Mundial de la Salud del 2014 estima que casi ocho millones de personas mueren de forma prematura por exposición a contaminación del aire en el mundo. Ocho millones de personas que ven su vida acortada por enfermedades que son desencadenadas por la exposición a contaminantes del aire. Eso, pues eso es una situación dramática. Los contaminantes del aire, yo no sé ustedes qué piensen cuando piensan en el material particulado. Mucha gente piensa inmediatamente en enfermedades respiratorias o cosas de este estilo. Aquí les estoy mostrando una especie de distribución de cuáles son las principales causas de muerte asociadas con exposición a material particulado. Y lo que ustedes ven aquí es que esas principales causas de muerte no son enfermedades respiratorias, sino enfermedades de tipo cardíaco. Aquí vemos como enfermedad isquémica del corazón, cosas que tienen que ver con el sistema circulatorio. Nuevamente, sin importar si es exposición a contaminantes del aire al interior de una vivienda o afuera en la calle, en zonas exteriores. Cosa que lo pone a pensar a uno sobre qué tan profundamente pueden realmente entrar al cuerpo humano estos contaminantes y empezar allá a hacer unos procesos de degradación y oxidación de los tejidos que pueden terminar a lo largo de los años desencadenando este tipo de reacciones como enfermedades cardíacas, enfermedades del sistema circulatorio. Y por supuesto, pero fíjense que están allí en tercer, cuarto, quinto lugar, enfermedades de tipo respiratorio como enfermedad pulmonar obstructiva, cáncer de pulmón, enfermedades agudas de las áreas respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero que vean aquí es dos cosas. ¿Por qué es importante ese problema? Es importante porque realmente está matando personas en cantidades alarmantes alrededor del mundo y el mecanismo por el que lo hace es fundamentalmente por enfermedades cardíacas o del sistema circulatorio y además también enfermedades respiratorias, infecciones. Aquí estoy hablando de mortalidad, pero también hay efectos sobre, por ejemplo, el número de visitas hospitalarias. Hay niños que empiezan a sufrir ataques de asma con mayor frecuencia cuando están expuestos a contaminantes del aire, etcétera, etcétera. Listo. El resumen es, es un problema grande, importante para la salud de las personas, que es cuantificable en millones. No son uno o dos o tres, son millones de personas que se ven afectadas por este problema. En el caso de Colombia se estima que son dos, esto fue un estudio del DNP de hace algunos años, cerca de 12.000 muertes prematuras asociadas a la exposición a contaminación del aire. Eso es también alarmante. Si ustedes piensan, no sé si aquí han hablado de accidentalidad vial o algo así, pero en accidentes de tránsito mueren al año 7.000 personas y homicidios en Colombia son cerca de 12.000 al año. Entonces, fíjense que esto está como muy a la par de esas otras causas de mortalidad, mortalidad, digámoslo así, accidental, que son muy importantes en el país. ¿Cómo afectan estos contaminantes del aire y la salud? Pues obviamente al respirarlos se depositan en zonas profundas del sistema respiratorio. Mientras más pequeñas son las partículas que respiramos, esas partículas penetran más y más y más profundamente. Entonces ahí es de donde vienen estos dos contaminantes de los que ustedes probablemente han escuchado hablar bastante. No sé si alguno me pueda decir de qué se tratan estas siglas que uno con frecuencia ve en las noticias o en el periódico o cuando se escucha hablar de problemas de contaminación del aire, uno escucha hablar de estas dos siglas. ¿Alguno que me pueda decir de qué se trata esto? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es esto? Sí, Juan José, adelante. Sí, pues si no estoy mal, es una medida de contaminación del aire por material particulado, en donde se mide la concentración de, por ejemplo, el PM10, mide la concentración de material particulado menor a 10 microgramos, creo que es. Micrómetros, micrómetros. Micrómetros, perdón, micrómetros. O sea, un metro, partirlo en, un micrómetro es partir un metro en un millón de partes. O sea, estamos hablando de una cosa diminuta. Pero sí, adelante. Hasta ahí va súper bien, Juan José. Sí, entonces como que mide precisamente como qué tanta concentración hay en el aire, en un lugar específico de la ciudad, de este material particulado. Entonces, pues dependiendo del nivel de concentración, pues hay unas amenazas a la calidad del aire o no. Eso está, eso está muy, muy bien dicho. La otra razón es que yo le preguntaría a Juan José o a cualquiera otro que se anime es, ¿por qué medir estos diferentes, estas diferentes fracciones del material particulado? ¿Por qué no medir todo lo que está allí en el aire, sino enfocarse, como nos explicó Juan José, en aquellas que son más pequeñas que 10 micrómetros o más pequeñas que 2.5? ¿Por qué enfocarse en esas, en esas fracciones del material particulado? La respuesta está medio hecha allí en la, en la diapositiva. Nicolás, adelante. Sí, por lo que es el diámetro, pues, por decirlo así, el tamaño que tu cuerpo alcanza como a oxigenar y a como que acoplarse, si no estoy mal, ¿no? A ver, yo, 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 esto es una cosa un poquito más mecánica, digamos, si ustedes piensan en estas partículas que están suspendidas en el aire, pues las que son muy grandes, resulta que se quedan aquí atrapadas en las vías respiratorias superiores, no pasan de la, de las, de la nariz, de la garganta, y a medida que son más y más y más y más pequeñas, son capaces de seguir y seguir y penetrar más profundamente en, en diferentes partes de nuestro sistema respiratorio. Entonces, sí, más o menos, esa, esa es la razón. Aquí lo que vemos es que, si ustedes se fijan en esta grafiquita que tienen a la, a la derecha en sus pantallas, les está mostrando hasta dónde logra penetrar, cuál es la fracción de partículas que logra penetrar para un cierto tamaño de partícula. Entonces, fíjense que, que las partículas, aquí voy a hacer una rayita en 10 micrómetros, las partículas que son más grandes de 10 micrómetros, aquí, por aquí Pablo tiene una pregunta, yo, yo termino esta partecita y, y puedo seguir Pablo con la, con lo que me estaba pensando decir. Entonces, fíjense que las partículas que son más grandes que 10 micrómetros, se quedan casi que 100% depositadas en las vías nasales superiores. Pero, en cambio, cuando yo empiezo a mirar partículas que son más pequeñas que estos 10 micrómetros, ya lo que vamos viendo es, ustedes lo pueden, lo pueden notar en, en estas dos gráficas de aquí, en estas dos gráficas de aquí, fíjense que, la cantidad de partículas que se va depositando en la zona pulmonar o en los bronquios va creciendo a medida que las partículas son más pequeñas. En cambio, las que se quedan aquí arriba en la nariz y en las vías respiratorias superiores van decreciendo, o sea, se depositan menos y menos y menos, mientras más, exacto, no, no llegan hasta tan profundo, sino que se quedan aquí en las vías superiores. Y esa es la razón por la que se analizan estas diferentes fracciones. Pablo, adelante. Sí, y pues además, pues tengo entendido que las partículas así de pequeñas también tienen una posibilidad de quedarse en las corrientes de aire mucho más fácil, o sea, quedar en el aire y moverse mucho más fácil que partículas más grandes que pues caerían al piso. Entonces, incluso estaba viendo el otro día que las corrientes de viento que son muy sutiles incluso en un espacio cerrado como un cuarto pueden igual hacer que estas partículas pues se queden en el aire por muchísimo tiempo. Ah, no, claro. Eso es un muy buen punto, pero ojo, que aquí estamos hablando, yo creo que lo que Pablo, a ver, lo que Pablo nos está diciendo es cierto, pero las partículas que no, a ver, ya tenemos que hablar de partículas muy grandes como de 100 micrómetros o cosas de ese estilo, esas se depositan muy fácilmente, pero el PM10 o el PM25, ambas, pueden durar no solo horas, sino días o semanas suspendidas en el aire. Un ejemplo muy claro de eso, no sé si ustedes vieron en las noticias en estos días, hubo un par de como de alertas o cosas en Bogotá por calidad del aire que estaba asociada con algo que ocurre muy, 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 muy lejos. No sé si alguno de ustedes escuchó algo sobre ese tema. Sobre el progresador. Exactamente. Entonces, imagínense, están, eso es algo que está a 6 mil, 7 mil kilómetros de distancia, y el viaje de esas masas de aire tarda 5 o 6 días y es capaz de traer este material particulado suspendido casi todos PM10. Entonces, fíjense que esto puede durar días, semanas enteras en la atmósfera suspendido antes de depositarse en las superficies. Entonces, pues, claro, imagínense, yo creo que este ejemplo que Pablo decía, esto se ha puesto un poquito de moda a los aerosoles por el asunto del COVID. Entonces, sí, los aerosoles que nosotros generamos al respirar también pueden durar suspendidos por muchas horas en el aire. Pero bueno, entonces, esa es la razón por la cual estudiamos estas fracciones de material particulado. Efectivamente, esto significa, como lo dijo muy precisamente, no me acuerdo si fue Pablo o no, que es un material particulado menor a 10 micrómetros, el símbolo es esa mu, pero ahí voy a poner una u, pero es porque no encuentro el otro. Mientras que el PM2.5 también se le llama material particulado fino, es material particulado menor a 2.5 micrómetros. Ambos tienen efectos negativos sobre la salud. El PM2.5 está todavía más asociado a los impactos negativos por el hecho de que son más pequeñas, pueden penetrar más profundamente en nuestro cuerpo. Y además, no sé, aquí yo sé que hay gente de todos los diferentes programas y con diferentes tipos de formación, pero ninguno me ha preguntado cómo esto termina en el corazón. Y bueno, resulta ser que las que son más, más, más pequeñitas van allá hasta la parte más profunda del sistema respiratorio, hasta los alveolos pulmonares, y allá migran hacia el torrente sanguíneo, y una vez en el torrente sanguíneo se pueden depositar en diferentes, empiezan a endurecer las venas un poquito, y pueden llegar a depositarse en el corazón y empezar a causar, a través de una cosa que se llama estrés oxidativo, ir desgastando los tejidos del corazón de forma muy lenta, a través de muchos años de exposición a estos contaminantes. Entonces, mejor dicho, esto no es positivo de ninguna forma, no hay nada bueno al respecto de este material particulado cuando lo inhalamos en nuestro cuerpo. Bueno, entrando ya un poquito más en el tema, ¿cómo las actividades de transporte impactan la calidad del aire, la salud humana y el cambio climático? Y vamos a ver diferencias entre qué es lo que es la emisión de estas especies, de este material particulado, cuáles son las concentraciones en la ciudad, y cómo eso afecta la exposición de las personas en los modos de transporte. Entonces, ¿por qué las actividades de transporte impactan la calidad del aire? Pues resulta ser que los vehículos de combustión, los motores de combustión, son capaces de producir realmente la totalidad de los contaminantes del aire. No hay ni uno solo que no produzcan. Entonces, por los tubos de escape de estos motores, ya sea de diésel, gasolina, gas natural, sin excepción, producen todo este cóctel de cosas que ustedes ven allí, monóxido de carbono, que es este CO, óxidos de nitrógeno, que son los que ven allí como NO y NO2, óxidos de azufre, hidrocarburos, partículas, material particulado, todo este tipo de contaminantes los produce el proceso de combustión. Pero la cosa no para allí. También, cuando estamos usando combustibles fósiles, como la gasolina, el diésel, el gas natural, cualquiera de estos, vamos a emitir también, además de esos contaminantes que causan problemas para la salud, vamos a estar emitiendo ese CO2, que es, como ustedes bien saben, es el principal causante del calentamiento global actual que estamos viviendo. Entonces, hay dos aspectos a este, desde el punto de vista ambiental, por lo menos, Luis Ángel me corrige si lo estoy diciendo de forma imprecisa, pero hay dos componentes de estos efectos sobre el entorno que causa, desde el punto de vista de contaminación del aire, son aquellos contaminantes locales que son los que ustedes ven allí resaltados en negro o contaminantes climáticos que son fundamentalmente los que ustedes ven allí resaltados en rojo. Y ambos los producen los vehículos de combustión. Pero además, también producen otras especies especies químicas que terminan, digamos, reaccionando allí en la atmósfera a lo largo de días y las semanas siguientes que terminan formando contaminantes de tipo secundario como el ozono. El ozono también es un contaminante del aire, también tiene efectos negativos sobre la salud, pero imagínense, no es producido por los carros, por los carros producen los ingredientes que después reaccionan en la atmósfera para generar este contaminante, por eso se le llama un contaminante secundario, no es porque sea menos importante, sino porque no se emite directamente, sino que se forma por procesos secundarios en la atmósfera. Bueno, entonces aquí está la razón, los vehículos producen toda la totalidad de los contaminantes del aire. por eso es que hay esta relación tan clara entre transporte y contaminación del aire, eso es lo que tenemos que tratar de resolver con el transporte sostenible. Esta diapositiva no lo voy a hacer mucho énfasis, pero simplemente quiero que se queden con la idea de que la producción de estos contaminantes del aire depende de unos procesos muy, de unos detalles muy finos de cómo ocurre ese proceso de combustión, que si le pongo un poquito más de aire, que si el combustible lo cambio de tal forma o de aquella forma, eso puede tener efectos muy, muy grandes sobre cuánto de estos contaminantes se emiten en un vehículo determinado. Por eso se habla de los estándares de emisión de los vehículos. Uno puede cambiar la tecnología de los motores y hacer unos detalles allí de ingeniería en el proceso de combustión para hacer que sean un poco más amigables en el sentido de que emitan un poco menos de estos contaminantes. Ahora, si nos aterrizamos a la ciudad de Bogotá, la pregunta que quiero mostrarles ahora o la que quiero responder ahora es ¿qué tanto es el aporte de los vehículos a la contaminación en Bogotá? No sé ustedes qué piensen. ¿Cuál creen ustedes que es el principal causante del problema de contaminación del aire en Bogotá? ¿Será que son solo los... ¿Será que son las bicicletas? ¿Será que son las industrias? ¿O más bien será que es los vehículos particulares o es el transporte de carga o es una combinación de todos? ¿Qué piensan? Yo creo que son las fábricas. Cristian, Cristian, ese fue Cristian, ¿cierto? No, Pablo. Ah, Pablo. Pablo dice que son las fábricas. Cristian, ¿qué dice? Que son los motores de combustión de diésel. Bueno, el diésel, de una vez le puso nombre y apellido al culpable. Por aquí, María Fernanda. Hola, yo creo que son varios factores. Digamos, en el transporte público todavía hay una flota que tiene por ahí más de 15 años. Los vehículos particulares que también son súper antiguos y la industria. Es como, yo creo que es como un conjunto. Listo. Pues, obviamente, la respuesta de María Fernanda un poquito más segura que la de los demás. José Camilo. Ah, profe, pues, yo decía, iba a decir exactamente lo mismo. Lo mismo, es una cuestión de bastantes factores porque, pues, si vemos aquí en Bogotá hay, digamos, una traje en tecnología para la industria. En el transporte público y privado ciertamente se usan automóviles que ya tienen, digamos, más de 20 años que aún usan combustibles y, pues, no se han renovado. También es cierto que, digamos, el uso de, digamos, un transporte que utilicen, que tenga menos contaminación por lo general es más caro de comprar. Entonces, vimos en este momento como un atraso tecnológico el cual produce mucha contaminación y no solo eso, la expansión de la ciudad también genera contaminación ya que nosotros al querernos expandir que solemos cortar zonas verdes o solemos poner bastantes cosas. De hecho, Peñalosa tenía creo que un proyecto de construir, creo que era un edificio en donde estaba un humedal y, pues, precisamente los humedales son medios en donde hay vegetación y la vegetación pues ayuda a que el CO2 afecte en menor medida y si se construyen ahí, digamos, edificios o bueno, se proponen proyectos en esas zonas, eso hace que eso hace que sea que evidentemente todo sea menos sostenible y que bueno, por ende nosotros tengamos peor salud y pues no solo eso, también la... Total, José Camilo, yo creo que todos, los aportes de todos fueron bastante correctos, yo creo que todo cabe aquí un poquito, problemas, aquí como estamos enfocados en la parte de transporte pues ustedes lo mencionaron muy claramente, claramente hay varios factores que impactan, todos nosotros hemos visto estos vehículos chimenea que estos son cosas que no deberían ocurrir, estos desde el punto de vista de calidad del aire uno llama estos super emisores, son vehículos que fácilmente pueden emitir cien o mil veces más de lo que se supone que deberían emitir de material particulado o de otros contaminantes y pues controlar estos vehículos y reemplazarlos por unos con estándares de emisión más adecuados pues es uno de los grandes retos, veo que ustedes están super enterados de lo que está pasando, esta diapositiva ya está un poquito desactualizada pero entre los retos que ha enfrentado la ciudad en cuanto a este aspecto de el transporte y la calidad del aire es que ha habido como una migración de los ciudadanos hacia modos de transporte particulares entonces la gente usa más motocicleta, más vehículo particular y menos el transporte público entonces eso lo que ha hecho es que crezca el parque automotor de una forma muy rápida en estos últimos 15 años aunque es un proceso que viene dándose hace décadas pero ha habido un incremento en esta tasa de motorización en los últimos en los últimos años y creo que todos los los que participaron mencionaron el problema este de la edad promedio de los vehículos entonces aquí les estoy mostrando una gráfica de la edad promedio de los vehículos de carga aquellos con capacidad superior a 10 toneladas y lo que se puede ver es que el promedio de la edad promedio eso no quiere decir que todos tengan esta edad hay unos más viejos que esto pero el promedio de la edad está por encima de los 20 años algunos de ustedes mencionaron 15 años no 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 el promedio de edad de estos vehículos de carga está por encima de los 20 años mientras que hay otros países donde se ha puesto una regulación en el que se obliga a renovar estos vehículos de forma más más rápida por ejemplo en los Estados Unidos esa edad promedio es de 11 años en México es de 16 años aquí en Colombia ya estamos hablando de otro orden de magnitud sí adelante Ricardo y también digamos por ejemplo en el caso de Reino Unido ya tienen una fecha límite para que la mayoría de vehículos privados se vuelvan eléctricos correcto así es como hasta 2030 dicen como les da tiempo sí correcto hacia allá va el mundo y lentamente hacia allá vamos nosotros también mucho más lento pero hacia allá vamos al final les voy a hablar no solamente de las malas noticias sino de las de las cosas positivas que se han hecho que han mejorado un poquito esta situación Camilo o bueno voy a seguir muchachos entonces aquí viene el otro asunto y es el siguiente aquí les estoy mostrando con datos esto yo creo que Luis Ángel les va a subir estas diapositivas después estos son los datos de la Secretaría de Ambiente de lo que se llaman las emisiones esto esto es lo que normalmente se conoce como un inventario de emisiones eso es así tal cual como lo dice el nombre para saber para la respuesta a esa pregunta de quién es de quién es la culpa si son los carros si son las industrias si son los vehículos particulares etcétera hay que hacer un inventario ir y contar cuántos vehículos hay de qué tecnología cuántos kilómetros al día recorren cuántas industrias hay qué tipo de calderas tienen si usan diésel si usan carbón si usan tal cosa y sumar todas aquellas fuentes y calcular las emisiones totales que hacen a la ciudad emisiones quiere decir lo que sale de ese tubo escape o de esa chimenea cuánto se inyecta a la atmósfera listo y lo que ustedes ven aquí es segregado por categorías y por diferentes contaminantes entonces ven allí el PM10 el PM25 óxidos de nitrógeno monóxido de carbono bueno etcétera ven diferentes contaminantes y en en las en las filas están viendo diferentes categorías vehiculares entonces está el componente troncal del SITP el componente zonal del SITP el provisional etcétera y entonces lo primero es que los vehículos tienen más responsabilidad que los la industria entonces aquí por ejemplo si nos enfocamos en material particulado vemos que la totalidad de las fuentes móviles suman emiten al año 1850 más o menos 1800 toneladas de material particulado al año toneladas o sea una tonelada son 1000 kilos 1800 toneladas de material particulado al año mientras que las fuentes fijas es decir como industrias comercios residencias todo este tipo de cosas emiten menos de la tercera parte entonces como que la relación es como 3 a 1 entre fuentes móviles y fuentes fijas bueno que más de hecho fíjense que aquí estoy hablando de material particulado si nos enfocamos por ejemplo en los óxidos de nitrógeno las fuentes móviles emiten 84 mil toneladas mientras que las fuentes fijas solo 1000 entonces en el material particulado la relación es como 3 a 1 en favor de las fuentes móviles en el caso del óxido de nitrógeno es como 20 a 1 si esto simple y llanamente para recalcar que los vehículos las fuentes móviles son responsables de una proporción muy alta de las emisiones de contaminantes del aire en la ciudad de Bogotá esta gráfica no va a ser muy diferente si la reproducimos para Medellín o para Bucaramanga o para Cali no va a ser muy diferente la proporción de estas gráficas y aquí está realmente la misma información pero graficada de forma que ustedes pueden ver los porcentajes pero esto realmente está construido a partir de los datos de la tabla anterior lo que estoy mostrando allí en rojo son la contribución de los vehículos privados del transporte privado entonces aquí están motocicletas automóviles camperos y camionetas y lo que ustedes ven es que eso suma el cuarenta y tanto por ciento de las emisiones de material particulado en la ciudad es decir esto es claro hay un aporte más grande del transporte de carga fíjense que el transporte de carga es ese cuarenta por ciento que dice allí pero esto es muy importante tenerlo en cuenta porque con frecuencia uno ve personas que asignan la responsabilidad del problema de calidad del aire al transporte público al transporte de carga exclusivamente como si el transporte privado no tuviera un un efecto significativo y si lo tiene profesor preguntan que de qué año es esa gráfica esto es del año dos mil dieciocho muchas gracias no había visto la pregunta esto es del esto es del año dos mil dieciocho por cierto estos inventarios de emisiones son lentos de generar entonces normalmente tienen la última información disponible tiene un rezago de un par de años pero esto no va a cambiar dramáticamente a menos que haya un cambio dramático en el transporte cierto entonces con lo con lo que se viene por ejemplo para la ciudad de Bogotá con la entrada de 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 algunos miles de buses eléctricos que van a entrar a reemplazar algunos de estos con la renovación de la flota de Transmilenio con con algunos de esos cambios estos porcentajes van a empezar a cambiar pero para que esta imagen cambie de forma digámoslo así como estructural pues se necesitan muchos años de hacer esos procesos de renovación y ascenso tecnológico que estamos viviendo ahorita bueno sigamos aquí esta otra cosita que resalté en azul es el aporte de las fuentes algunos de ustedes mencionan el diésel entonces eso que yo estoy señalando allí funciona fundamentalmente con diésel el transporte de carga el SITP y el Transmilenio por cierto quiero que ustedes se fijen que el Transmilenio es una parte diminuta cuando pensamos en los buses rojos de Transmilenio el aporte que hacen a las emisiones quiero hacer énfasis en eso el aporte que hacen a las emisiones es muy muy bajo la razón es muy sencilla son muy pocos relativamente muy pocos buses son dos mil buses versus los millones de vehículos que hay circulando en las calles de Bogotá Cristian una pregunta y es bueno estoy uno pues yo tenía conocimiento sobre el aporte que hacía Transmilenio en cuanto a contaminación pero yo tenía entendido lo siguiente y es que la recirculación del material particulado dentro de los Transmilenios puede llegar a ser más contaminante o peor que fumarse un cigarrillo estando quieto en un lugar cerrado eso es lo que vamos vamos para allá entonces me gusta su pregunta Cristian porque es a propósito que les estoy mostrando esto así yo sé que eso es como un shock para algunos de ustedes que dicen que el Transmilenio contamina mucho entonces aquí quiero mostrarles esos dos aspectos diferentes es como quien dice cuánto contribuyen a las emisiones a la ciudad a empeorar la calidad del aire de la ciudad y allí en las últimas diapositivas de lo que les voy a contar hoy les voy a hablar de ese aspecto más cercano del que usted está hablando que es cuál es el efecto que todos estos modos de transporte tienen sobre los usuarios del sistema sobre las personas que están cerca de la vía que son digamoslo así dos escalas diferentes del problema a esa otra escala más pequeña le llamamos la exposición personal de las personas realmente es como una medida de en realidad a cuánto material particulado estoy expuesto y hacia allá vamos a conversar de eso también listo gracias pero un muy buen punto pero entonces quiero que tengan en su mente la diferencia entre el aporte que hacen si yo tomo esas esas emisiones del tubo escape del transmilenio el aporte neto que hacen a la ciudad pues es relativamente pequeño es un 1% es un cuento diferente cuando hablamos de lo que experimentan los usuarios en las estaciones en los portales al interior de los buses etcétera bueno sigamos sigamos con el con el cuento entonces ya suficientes malas noticias ahora hablemos un poquito qué se puede hacer al respecto cómo cómo el transporte se puede hacer un poquito más sostenible desde el punto de vista de esto que estamos hablando de contaminación del aire y cambio climático por ejemplo se puede mejorar el combustible históricamente el combustible en Colombia tenía unas cantidades grandísimas de azufre por ejemplo y eso se le puede ir removiendo al combustible para por lo menos disminuir las emisiones de óxidos de azufre y cosas de este estilo y de material particulado se pueden poner sistemas de control o se pueden hacer un cambio a tecnologías de bajas o cero emisiones aquí aquí les voy a hablar específicamente sobre eso que que mencionaban ahorita el impacto que ha tenido la renovación de la flota de Transmilenio sobre la exposición de las personas sí Juan José adelante sí yo yo tengo una pregunta que la verdad me ha surgido desde hace mucho tiempo y es en toda esta cuestión de renovación de tecnologías de cero emisión para para el transporte como los vehículos eléctricos que tanta contribución genera eso si podríamos tener en cuenta luego que se necesitaría más energía eléctrica que también podría generar contaminación pero ya en una en una parte no en la ciudad sino por fuera en una generadora exacto de electricidad total es un muy muy buen punto entonces a lo que usted a lo que usted va es a lo siguiente y es entonces esto es desde el punto de vista de cambio climático le voy a resumir la respuesta a su pregunta de una forma muy global que es cuando estamos hablando de cambio climático y emisión de gases efecto invernadero realmente no hay vuelta de hoja la pregunta es cómo producimos nuestra energía tenemos que dejar de producir energía a partir de combustibles fósiles y empezar a producir la energía con fuentes renovables o energía nuclear o una cosa de este estilo que no queme combustibles fósiles pero entonces en el caso de Colombia por ejemplo la generación eléctrica es bastante limpia esa matriz de generación de electricidad en Colombia afortunadamente es bastante limpia es más o menos 70% de generación hidroeléctrica es decir es renovable no viene de combustibles fósiles y un 30% si es combustibles fósiles entonces en el caso de Colombia esa transición a sistemas de cero emisiones eléctricos es realmente un gana gana porque emite menos cero estrictamente hablando cero contaminantes locales y emite ahí en el tubo de escape no hay ni siquiera tubo de escape no hay exhausto no emite CO2 pero su pregunta es muy buena ¿será que ese CO2 se emite en otra parte? pues sí en el caso de Colombia se va a emitir en la generación de la energía eléctrica que necesita ese bus pero afortunadamente nuestra composición es bastante limpia de forma que en el caso colombiano eso va a ser positivo ¿sí quedó contestada la pregunta? sí, sí perfecto muchas gracias pero pero claro hay otras zonas del mundo donde 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 la cosa no es tan clara entonces por ejemplo en los Estados Unidos o en Europa o en China dependen en gran medida la generación eléctrica depende en gran medida de la quema de carbón y cosas de este estilo de termoeléctricas de forma que que sí neto eso no va a tener un impacto tan grande adelante había alguien que estaba haciendo la pregunta yo pues es que la verdad es una perspectiva y me comentará yo no estoy de acuerdo con la generación o cómo se genera energía en Colombia y más que todo por hidroeléctrica porque los impactos que esto genera no solo en las comunidades sino realmente en todo lo que tiene que ver con un ecosistema con un cuerpo de agua esos impactos nunca son medidos aparte de que la empresa de energía de Colombia está enfocada en explotar petróleo y no está enfocada en producir energías eléctricas energías diferentes limpias alternativas no eso eso que usted menciona es es un el presidente ha sido siempre el mismo y está enfocado total o sea ahí ya nos nos estamos desviando un poquito del tema pero pero entonces le voy a gastar un minuto más a ese tema que yo sé que es muy interesante y tratamos de de ir regresando al anterior todo esto que ustedes han dicho es totalmente válido obviamente esto es un una serie de decisiones y evaluaciones de tipo estructural que tiene que hacer no solo Colombia sino realmente como la humanidad nos toca transformar la forma en la que generamos energía yo yo dije que las hidroeléctricas son energías limpias y renovables eso es claro en comparación con quemar carbono quemar diésel en una termoeléctrica pues mil veces mejor las hidroeléctricas pero lo lo que usted menciona pues también es muy cierto eso no quiere decir que no tengan un impacto negativo estas aguas estancadas en las en los embalses emiten metano que también es un gas efecto invernadero obviamente esto tiene un impacto negativo sobre los las comunidades y los ecosistemas que donde hay inundaciones por ejemplo en la zona que se inunda por la por el embalse en el flujo del río claro esto es esto es un problema en el que nos vamos a tener que tratar de enfocar en aquella solución que menor impacto medido de una forma integral yo aquí eso no sé cómo hacerlo pero que menor impacto negativo tenga sobre su entorno visto desde una forma integral eso quiere decir el clima la calidad del aire las comunidades la economía la respuesta a ese problema es súper compleja ¿sí? pero bueno sigamos aquí en este aspecto aquí les quiero mostrar cómo ha ido por ejemplo mejorando el contenido de azufre en el combustible en Colombia que eso es una forma de mitigar las emisiones de contaminantes locales entonces fíjense que antes en el año 2006 el azufre tenía 4.500 partes por millón para el año 2010 ya iba como en 500 partes por millón y en los años recientes esto no se hace fácilmente esto hay que ese descenso en el contenido de azufre fue una expansión enorme de la refinería de Barranca Bermeja y lo que ven en la segunda gráfica que puse es debido a Reficar la entrada en funcionamiento de Reficar permitió terminar de bajar de 500 a 27 28 partes por millón y ahora tenemos un diésel que tiene un contenido como de 10 partes por millón pero pero a lo que voy es que fíjense que esa solución esta mejora no viene necesariamente ni del conductor del bus ni de la empresa de buses ni nada sino que es algo que hay que hacer a escala del proceso de producción del combustible bueno esto por un lado ¿qué otras cosas se pueden hacer o se hacen? y lo otro es utilizar sistemas de control de emisiones entonces por ejemplo si ustedes levantan el capó del carro de su casa suponiendo que es un carro posterior al año 97 todos los carros a gasolina del país deben tener una cosa que se llama un convertidor catalítico eso es una maravilla de sistema es una especie de reactor químico chiquitico que mitiga hasta en un 90% de las emisiones de monóxido de carbono de óxidos de nitrógeno de compuestos orgánicos que son emitidos por los gases de escape entonces esto esto ya se está haciendo pero claramente lo que yo les mostré antes demuestra que esto es insuficiente que a pesar de que esto ha logrado mitigar hasta cierto punto el problema nos toca hacer más y en el caso de los vehículos diésel se les puede poner como el problema principal de los vehículos diéseles la emisión de partículas pues se les puede poner un filtro esto tiene sus peros porque ¿qué le pasa a los filtros normalmente? cuando les entra y les entra y les entra lo que yo estoy filtrando se tapan se tapan entonces eso resulta ser un problema y esto encarece los los costos de mantenimiento los costos de inversión de adquisición de los vehículos etcétera pero hay maneras de mitigar estas emisiones obviamente son más costosas pero hay maneras de hacerlo y obviamente hay trampas yo creo que no me va a quedar tiempo de hablar sobre esto pero probablemente ustedes han escuchado hablar de este Dieselgate que fue un caso muy muy un escándalo a nivel mundial porque Volkswagen uno de los principales fabricantes de carros en el mundo estaba falseando los datos sobre las emisiones de algunos de sus modelos y esto puede esto ocurre en el mundo digamos así como moderno pues imagínense lo que puede ocurrir en nuestro país donde no tenemos la capacidad de medir esto nos toca confiar en lo que digan los fabricantes y aquí voy a entrar en este último paso que es lo que lo que estábamos conversando ahorita la diferencia entre el impacto que estas emisiones tienen sobre la calidad del aire como quien dice de la ciudad como tal versus lo que experimenta una persona en la vecindad de los sistemas de transporte es decir cuando yo voy a una vía principal y tengo que esperar en un paradero y después entro al bus que tan expuesto estoy en ese caso o si estoy montando una bicicleta cerca a una vía principal que tan expuesto a contaminantes del aire estoy en ese caso eso es lo que vamos a ver acá la motivación para esto es que bueno hay mucha gente que usa bicicleta peatones y un porcentaje muy grande más del 40% que utiliza modos de transporte de servicio público y además lo otro importante es que pasan mucho tiempo al interior de sus modos de transporte por la congestión y por esto es todo es prepandemia obviamente por la congestión y los tiempos de viaje que son muy muy lentos eso hace que ese problema sea relevante entonces en la universidad hemos hecho esos estudios yo nunca dije lo de los cigarrillos pero esos estudios los hemos hecho en la universidad y los hemos publicado que son le pedimos a las personas que carguen que porten unos equipos que miden cosas como el hollín que es esto que sale este humo negro que ustedes ven que se produce en los vehículos diésel Ricardo es quien ha hecho estos estudios las partículas ultrafinas que son si hablamos de PM10 después tenemos PM25 las partículas ultrafinas son PM0.1 estamos hablando de cosas diminutas realmente 0.1 micrómetros o menos es decir 100 veces más pequeñas que una partícula de 10 micrómetros 100 veces es más pequeña eso también lo medimos bueno medimos un montón de diferentes cosas y esto lo lleva una persona que entra a los diferentes modos de transporte etcétera aquí en aras del tiempo les voy a mostrar entonces lo que encontrábamos en los estudios anteriores en el año 2015 2016 que hicimos esto por primera vez veíamos unas cosas alarmantes como como que cuando una persona en la calle 80 por ejemplo en el Transmilenio pasaba de ser un peatón que estaba expuesto a unos 29 microgramos por metro cúbico cruzaba el puente peatonal y entraba uno de los vehículos de Transmilenio al interior de los buses encontrábamos unas concentraciones de 187 microgramos por metro cúbico en promedio y esto que ustedes ven acá son unos filtros que originalmente eran blancos estos recogemos el material particulado y después le hacemos unos análisis así quedaban los filtros después de dos horas o tres horas de muestrear 187 es mucho muy poquito 187 es una barbaridad ya les ya les quiero mostrar la concentración típica en Bogotá la concentración promedio en Bogotá es 20 microgramos por metro cúbico y Bogotá es una ciudad con un nivel de calidad al aire moderado no es el peor del mundo ni está lejos de ser la mejor del mundo tiene una calidad al aire moderada que tiene episodios muy malos pero digámoslo así que no es no es deplorable la calidad del aire en Bogotá y estamos hablando de 20 25 microgramos por metro cúbico al interior de estos buses encontramos casi 200 es decir casi 10 veces más o unas 7 u 8 veces más que lo que se experimenta en el aire exterior Nicolás déme un segundito yo avanzo aquí y ya ya atiendo su pregunta pero no me deje olvidar Nicolás bueno aquí les quiero mostrar esto me lo voy a saltar como quien dice que si esa diferencia es significativa desde el punto de vista estadístico sí y lo que vemos al interior lo que veíamos al interior de esos buses era mucho más alto en este Ogin en el PM25 en las partículas ultrafinas era significativamente más alto que lo que veíamos en otros modos de transporte no sólo eso sino que al interior esto lo hicimos para diferentes modos de transporte y aquí están ranqueados según el nivel de concentración que vimos al interior de los modos de transporte y curiosamente el ranking del 1 al 5 lo ocuparon todos los modos motorizados empezando tras milenios después los buses después buses en otra calle después los carros y en cambio al estar en el aire exterior estábamos expuestos a menores cantidades de concentración que cuando estábamos en el interior de las cabinas de los carros o los buses bueno hagámosle con las preguntas Nicolás tenía una y Juan José otra así que primero Nicolás es como en tema de la pandemia digamos un tapabocas logra mitigar este efecto es decir como que como se veía digamos sí y no entonces sí y no en el aquí es donde bueno no nos podemos meter en ese lío pero acuérdense que el tapabocas en la pandemia está realmente controlando la emisión eso sobre todo para que no emitamos nosotros el que está enfermo no emita gran cantidad de aerosoles o se queden aquí mejor dicho pero estas partículas son tan pequeñitas estas de las que estamos hablando que si los tapabocas no están bien sellados entonces aparte del aire que estamos respirando va a entrar por las partes que no están selladas entonces pero pero si usted me pregunta que si esto ayuda a mitigar sí ciertamente un tapabocas bien ajustado de una de una fibra que sea filtrante va efectivamente a mitigar la cantidad de material particulado que uno inhala es cierto pero eso no es la solución digámoslo así Juan José por ahí tenía otra pregunta si no que me llamó un poco la atención y quisiera un poco de explicación que pena sobre la gráfica o la tabla anterior porque porque pues o sea como que me me sorprendió que dentro del bus o del carro se está se perciba una mayor contaminación que por ejemplo los las personas que van a pie o en bicicleta la razón la razón para eso que yo estoy de acuerdo con usted inicialmente es como contraintuitivo pues lo que ocurre es simplemente es un asunto de ventilación entonces la persona del paradero puede que por ejemplo pase el bus chimenea y pum entra emite una bocanada de este humo muy rápidamente en unos pocos segundos eso se va a ir disipando porque hay hay ventilación hay viento que está pasando y la concentración va a bajar en cambio al interior de estos vehículos eso es particularmente problemático en el transmilenio lo que emite el mismo bus o el bus del frente o el bus que estaba antes ahí en la estación deja esta humarada después viene el siguiente bus abre sus puertas entra ese aire la sierra y viaja con el aire contaminado eso es lo que está pasando esa contaminación se engolfa al interior del vehículo y si no hay una ventilación adecuada con el exterior pues la concentración va a seguir siendo muy alta al interior de ese vehículo ok gracias entonces Luis Ángel preguntaba que tan significativo es esto pues nosotros hicimos los cálculos y ya me tardo 5 minutos más Luis Ángel con eso termino un viaje con estas mediciones que hicimos y incluyendo allí como quien dice la duración típica de un viaje encontramos que un viaje en esa época estos son datos del 2015 y del 2017 un viaje típico ida y vuelta en este sistema contribuía a pesar de que uno solamente gastaba un poquito más de dos horas en ese sistema yendo y viniendo es como el viaje de ida y de regreso la cantidad total de material particulado que se iba a inhalar durante el día dos terceras partes de eso correspondían a esas dos horas de viaje es decir el aporte de la actividad de desplazamiento en este caso en el sistema transmilenio tenía una contribución desproporcionada a la dosis inhalada de material particular listo aquí quiero mostrarles estos también son datos viejos son datos del 2015 y del 2017 todo esto medido por estudiantes de la universidad estudiantes de maestría estudiantes de pregrado cuando separábamos nuestros datos y nos preguntábamos oiga pero usted está entre un bus viejo y un bus nuevo separemos esos datos fíjense esto tan dramático las barritas negras que ustedes ven allí son las concentraciones en los buses más viejos del sistema y esas concentraciones son casi el doble que las que encontrábamos cuando estábamos en los buses más nuevos de todas formas los niveles en los buses más nuevos eran muy altas pero claramente ha habido una relación entre la edad del vehículo la tecnología del vehículo y la exposición inclusive para las personas que estaban adentro obviamente esos vehículos viejos son los que ustedes ven que echan una humarada de humo negro son emisores mucho más unas tasas de emisión mucho más altas entonces ¿cómo ha cambiado eso con la renovación de la flota de Transmilenio o con la implementación de sistemas sostenibles como la implementación del transmicable en Ciudad Bolívar ¿cómo ha cambiado este tipo de situaciones? pues para evaluar el impacto de la renovación de la flota de Transmilenio hemos seguido haciendo estas mismas mediciones que hicimos en el 2015 en el 2017 las hicimos en el año 2019 donde empezó la renovación y las repetimos el año pasado y lo que hemos encontrado es algo realmente muy positivo entonces por ejemplo en el caso del carbón negro fíjense que en el año 2015 y 2017 es decir antes de la entrada en del proceso de renovación veíamos más o menos lo mismo en el año 2015 y en el año 2017 como 90 microgramos por metro cúbico solo de Ogin esto también es PM2.5 solo que estamos mirando un tipo especial de PM2.5 casi 90 microgramos por metro cúbico en el 2019 cuando ya había empezado un poco el proceso de renovación vemos que esa concentración se había reducido ya casi a la mitad y después cuando medimos el año pasado vimos que había habido una reducción muy muy significativa como casi un 80% de reducción en lo que experimentan las personas y esto solamente con un pequeño cambio de una porción relativamente pequeña de la flota entonces aquí quiero recalcar lo siguiente acuérdense esa gráfica de unas diapositivas atrás en que yo mencionaba que las emisiones el aporte de las emisiones de todo el sistema de Transmilenio era solo como el 1% a la ciudad entonces todo este proceso de renovación como máximo podía impactar ese 1% convertirlo en un 0.5 0.4 0.2% que eso es positivo pero el impacto medible y cuantificable más grande está desasociado a esto a lo que experimentan las personas en las estaciones en los paraderos en los portales y al interior de los buses mismos entonces esto ha sido realmente un cambio muy positivo pudo haber sido mejor por supuesto si estos buses se hubieran reemplazado por buses eléctricos pues seguramente estos números que ustedes están viendo serían todavía más dramáticos listo yo ya había hecho los dibujitos listo aquí está y aquí quise reproducir rápidamente la misma gráfica que ustedes habían visto la vez pasada entonces fíjense que esto es el estudio del 2017 lo que muestra que la dosis diaria ese bloquecito amarillo me estaba mostrando que en el bus solamente yo podía recibir dos tercios de la dosis y en el 2019 eso bajó y fíjense que en el 2020 la cosa ya estaba ya el aporte al interior de los buses estaba muchísimo más controlado ya estábamos hablando que lo que recibe la persona en sus actividades durante el resto del día empezaba a ser más grande que lo que recibe durante el viaje entonces esto ha sido una mejora pues muy muy grande de 75% reducción sigue siendo todavía un nivel relativamente alto porque todavía hay buses viejos hay que recordar que no se renovó la totalidad de la flota sino se renovó más o menos la mitad de la flota de Transmilenio entonces sigue habiendo algunos buses viejos con tecnologías de emisión todavía no adecuadas y ya esta es mi última diapositiva hicimos un análisis muy similar aquí en este proyecto que lo conoce muy bien y lo ha trabajado en mucho detalle el profesor Luis Ángel yo participé con mis estudiantes sobre todo en esta parte de la exposición a contaminantes del aire analizando cómo era la exposición al interior de las cabinas de transmicable en comparación con otros modos de transporte y nuevamente pues lo que vimos es que al interior del transmicable la exposición y la dosis recibida es muchísimo más baja que cualquiera de los otros modos de transporte que consideramos ya fuera un transporte informal buses del SITP peatones buses alimentadores etcétera formas realmente de mitigar esos impactos negativos del transporte esto que les estoy mostrando aquí son soluciones digámoslo así yo diría de tipo parcial ustedes mencionaron otros aspectos más integrales más grandes que digámoslo así que van más allá solamente de la política de transporte y ya empiezan a involucrar política de generación de energía cosas ya a nivel país que tenemos que pensar y que tenemos que analizar pero yo creo que con eso termino lo que les quería contar el día de hoy y Luis Ángel yo le envío estas diapositivas para que se las suba a los muchachos y pues bueno quedo pendiente si tuvieran preguntas de algún tipo obviamente estoy atento a poder contestarlas por correo o si quieren recibir más información sobre esto bienvenidos gracias